Algunos dicen que es una pieza triste, pero para mí no es triste, es melancólica. La tristeza es negativa. La melancolía te conecta con algo que has perdido y si lo recuerdas... ...te hace feliz. ¿Cómo te llamas? Alma. Hasta de las vidas perfectas se puede necesitar un descanso. Si el pájaro no intenta volar, nunca se dará cuenta de que vive en una jaula. Por eso has venido tú aquí también, para escapar de tu jaula. Va a sonar tonto, pero lo has hecho porque querías tú o porque querían ellos. ¿Te gustas mucho, Alma? A mí también. Voy a darme marcha. No tienes por qué irte. Crea que podrías haber aprendido algo de los horrores de Fran. ¿Perdona? Nada, yo solo seguí las reglas. Avisé a Ulises y él se encargó de sancionarle. Sancionarle, hija de puta. Te juro que si pudiera te haría lo mismo a ti. Alma, ¿por qué haces esto? Ya tienes tu segunda estrella. Y bueno, está enlazado a la fundación. No tienes por qué seguir a su lado. Ya lo sé. ¿Te conviene irte quitando cargas de encima? Pero Ivonne es una carga. Lo es. Si quieres seguir ascendiendo. Ahora eres mi cefa, ¿no? Tu jefa no. Tu dueña. ¿Estás bien? ¿Quieres que ocaremos? Si. Si, no puedo. No puedo. Si, no, yo tampoco puedo. No sé qué voy a hacer sin Brenda. Me hará como una hermana mayor para mí. Al echar tanto dinero. Y ya está. Ha fallado, no. Es duro, pero tenemos que aceptarlo. Mañana me toca a mí. Tendré que matar a tu bello. Me sorprende. Hazlo ya, por favor. No puedes, Alma. Pero yo no he hecho nada. No, a ver. Hazlo ya. Me haya matado a Blisses. Hazlo ya, por favor. El hoy es inocente, ¿vale? Yo me he matado a Blisses. Alma. No puedo. Eres simplemente una niña débil que no vale para nada, como te decían tus padres. No. Entonces, ¿qué explicación me das? No pude hacerlo. ¿Y por qué? ¿Acaso me he equivocado contigo, Alma? ¿Y qué hacemos con ella? Degradarla de nivel. Ya no se merece a las dos estrellas. ¿Cómo? De la única forma que hay. He sido una cobarde. He puesto mis emociones por delante de mi familia. Estás arrepentida. No he sabido devolveros todo lo que habéis hecho por mí. ¿Qué he estado pensando? Y es que nuestra relación ya no tiene sentido. Tienes razón. ¿Estás bien? Estoy un poco triste. Podemos ser amigos, ¿no? Haré lo que me pidas, Astrid. Sea lo que sea. ¿Por qué lo has hecho? ¿Te duele? No. Solo quiero que me digas que por qué lo has hecho. Por celos. Lo has matado por celos. Siento que las cosas hayan tenido que ser así. Solo los mejores tomaremos parte del nuevo. Si de verdad quieres formar parte de esto. Que formemos parte de esto. Ya vale de lavarse las manos.